A veces siento que me falta al aire para respirar y que las dudas me consumen en la fría oscuridad. A veces siento que el dilema de la vida se resuelve en un misterio que jamás te trae paz. Y cuando ya estoy cansado de luchar y de exigir me entrego todo y algo pasa que me vuelve a acompañar y entonces me llega el amor. Y me llega el amor. Y me llega el amor. A veces siento que estoy solo y me llega el amor. Y a veces no sé por qué lloro. Y me llega el amor. Y a veces siento que estoy triste. Y me llega el amor. Por no saber qué es lo que existe. Y me llega el amor. Y a veces siento que me muero. Y me llega el amor. Y a veces siento que me entrego. Y me llega el amor. Y a veces siento que no hay calma. Y me llega el amor. Que tengo miedos en el alma. Y me llega el amor. Y a veces siento que no he sido el ser humano que esperaban. Y que todos los problemas me llaman. Porque debo pagarla. Y si me siento culpable. Por no haber sido feliz en esta casa. Solo me queda callar. Y cuando ya estoy cansado de luchar. Y de exigir me entrego todo. Y algo pasa que me vuelve a acompañar. Y entonces me llega el amor. Y me llega el amor. Y me llega el amor. A veces siento que estoy solo. Y me llega el amor. Y a veces no sé por qué lloro. Y me llega el amor. Y a veces siento que estoy triste. Y me llega el amor. Por no saber qué es lo que existe. Y me llega el amor. Y a veces siento que me muero. Y me llega el amor. Y a veces siento que me entrego. Y me llega el amor. Y a veces siento que no hay calma. Y me llega el amor. Que tengo miedos en el alma. Ay, me llega el amor, y cuando dejo de luchar, ay, me llega el amor, y cuando dejo de luchar, ay, me llega el amor. Amén.